despedida a un amor que no pudo ser desde un alma despierta amor mío reconozco que yo te escogí así y fuiste un espejo que me mostró partes ocultas de mí y de mi historia en ti me pude ver nuestra relación no fue ni buena ni mala fue perfecta para lo que cada uno vinimos a aprender en esta escuela de la vida aunque hoy ocurrió algo y no está en nuestras manos modificarlo lo que te regalé te lo di con todo gusto tú también me has dado mucho y a eso lo honro de lo que no funcionó tomo mi parte de responsabilidad y a ti te dejo lo que te toca asumir nuestra relación fue una experiencia necesaria para que ambos pudiéramos aprender y crecer ni tú ni yo somos culpables no soy la víctima ni tú el villano ambos fuimos un maestro para el otro gracias por todo lo que aprendí y crecí en este tiempo que compartimos juntos hoy no puedes amarme como yo quisiera y pedirte que cambies no sería justo para ti cada uno es como es o como elige pero quedarme sin recibir lo que hoy espero tampoco es justo para mí tienes un lugar en mi corazón pero ya no como mi pareja ni como el gran amor de mi vida me te libero y te libero de todas las deudas las cargas las expectativas que puse en ti y en nuestra relación te deseo felicidad de mi felicidad y de mi bienestar me encargo yo me despido de ti como pareja para que ambos tengamos la posibilidad de crear un nuevo amor junto a otra persona te dejo ir con amor y respeto cerrando todo ciclo entre nosotros dos y cortando toda comunicación contigo para ya no perturbar me y hacerme sufrir y para que ambos estemos en paz te doy las gracias y me las doy también a mí imagínate terminar tu relación de pareja de esta manera cuanta conciencia cuantos respetar y cuánto alivio principalmente y además de eso liberación para los dos puedes hacer este este ejercicio con aquellas personas que han sido importantes en tu vida en esas relaciones de pareja principalmente para cerrar esos ciclos con una energía de amor y de comprensión de que nos hemos encontrado para nuestra mayor evolución nuestro crecimiento nuestro despertar ambos hemos sido maestros el uno del otro si aprendes de esa lección aprende lo que te voy a enseñar lo siguiente será de este nivel hacia arriba pero no hacia arriba lo que viene será mucho mejor si no aprendiste la lección lo más probable es que la próxima pareja que venga a tu vida que es una persona que se te diga que venga a enseñar lo mismo porque todo se trata de aprendizajes en esta escuela de movidas para mostrarlo y si cerraste esa historia con odio, venganza, vergüenza, vergüenza, humillación, esas emociones son de baja frecuencia y se dificulta y se dificulta que el universo pueda abrir esa puerta a ese amor bonito al que sueñas liberarte de ese dolor, de eso que haya quedado allí principalmente al que más beneficia eres por ti mismo porque cuando transformas eso que duele interiormente en amor, en gratitud es cuando cuando transformas eso que dolió en amor, en gratitud esa nueva vibración que está en ti es la comunicación que tienes con el universo en ese campo cuántico las infinitas posibilidades y ese es el mensaje que recibes y esa es parte de tu nueva creación de ti depende de lo que venga a tu vida de quien no lo digas entonces te invito a ser parte del programa anual ser tu proyecto más importante y en este año, estos 12 meses vamos a trabajar temas importantes como la relación de pareja, el dinero, la salud pero para que esto sea éxito en tu vida es muy importante la autoestima, la validación interior, el merecimiento sanar las heridas de la niñez porque si no esas heridas nos llevamos a donde vamos y seguimos reclamando un premio interior que sigue reclamando a esa pareja a esa persona que se acercan a nuestra vida y también nuestro linaje porque así también traemos muchas lealtades inconscientes en esos programas al mismo tiempo que hemos elegido o sea poder descubrirlos, verlos, profunderlos también es parte de nuestro propósito de misión te espero en esta membresía anual y sé tu proyecto más importante comenzamos el lunes 8 de enero podrás sumarte en cualquier momento va a estar abierta en forma permanente el lunes de ese día hoy vamos a estar ahí juntos compartiendo este crecimiento principalmente desde un lugar de despertar de expandir la conciencia de recordar quiénes realmente somos y a quién vinimos a este mundo y recuperar nuestra plenitud, nuestra gratitud, nuestra felicidad que eso vinimos a crear nuestro cielo aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestra vida nos vemos en el programa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.